Música Mis amores de Beléns y Hugo Quema como están? De ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, huyando ese burro Nuevamente bienvenidos a mi casita, bienvenidos a mi canal Vamos a iniciar una nueva rutina Lo que vamos a usar en esta rutina es una silla o un cajón Y pesas a resistencia de cada uno Bien, vamos a empezar con el calentamiento, nos movemos en este dos Vamos, ahí Vamos, el abdomen está adentro y la espalda está recta, me pongo de lado para que me vean de lado Vamos Cinco, cuatro, tres Tres, dos, uno, marco, arriba, vamos Extiendo ese brazo Vamos A ver, sí Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno Al frente, golpeo y cruzo, vamos Hago la rotación de la cadera Vamos Inhalando y exhalando Bueno, no les he dicho que vamos a hacer Bueno, mientras hacemos los golpecitos de calentamiento Después vamos a hacer una rutina full body Cuerpo completo Pero yo trabajé el abdomen antes de esta rutina, ¿ok? Entonces Pueden hacer el abdomen antes de esta rutina O plancha, lo que les guste Vamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno A brillarlo, uno y otro Vamos 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 Abre, abre Cinco, cuatro, tres, dos, uno Rodilla Rodilla Al frente Cortita, no tan arriba, vamos Vamos Inhalando y exhalando Ahí, vamos Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno La última Extiendo arriba los brazos y marco atrás el paso, vamos 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 Vamos, vamos Seguimos calentando Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empiezo a trotar ahí Suavecito Espero que don Felipe se me quite de aquí Porque está aquí en toda la mitad y le puse el tapete allá, pero están aquí los dos Dos Vamos, troto El troto es suave, sin levantar casi los pies del piso Uno Ya, ya se fue a pasar por allá Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Vamos Uno Vamos Bien Vamos a hacer abducciones de cadera Si no puedes obtener el movimiento sin agarrarse de un objeto de la pared Se agarran de una silla o de la pared ¿Ok? Entonces vamos a hacer veinte por cada lado Buena postura Y salimos Uno Dos Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Veinte Bien, vamos con el otro lado De una vez Ya, listo Flexiono la pierna que queda en el piso Un poco Y salimos Uno Dos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nueve Diez Diez Vamos a hacer una semisentadilla Unos cuarenta y cinco grados más o menos Vamos a bajar ahí Y la vamos a hacer dinámica No cortita Dinámica y vamos a contar treinta ¿Ok? Entonces Salimos Uno Dos Seis Diez Quince Veinte Veintinueve Veinte Bien Seguimos con el calentamiento Vamos a entrar a una parte más durita Por así decirlo Vamos a hacer Simplemente saltos abriendo y cerrando con las piernas No vamos a involucrar los brazos Y vamos a hacer treinta ¿Ok? Entonces Salimos En Uno Dos Seis Siete Ocho Nueve Diez Quince Veinte Veintio Veintinueve Treinta Muy bien Estir un poco arriba Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos en posición de oración Y al frente Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un poco abajo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Despacio Bien Vamos a empezar con la rutina Los tiempos son cuarenta diez Cuarenta de trabajo con diez de descanso Son once Once Movimientos Que vamos a hacer contigo Yo sé que les va a encantar la rutina Así que nos vamos a explicarles el primer ejercicio Bien Con el peso a su resistencia siempre ¿Ok? Entonces Primer ejercicio es una oscilación Ya la hemos hecho Usualmente yo lo hacía antes con el Kempel Cuando vivía en Costa Rica Pero como no tengo Kempel Pues hay que ingeniar Entonces el movimiento Atrás Aprieto Extiendo la cadera hacia atrás Y al frente Cuando llego aquí Aprieto los glúteos Abdomen Y activo bien esos brazos Entonces Nos vamos con la primera ronda Esperamos que nos mate el tiempo Daima y salimos Se me pende Vamos Vamos Inhala Exhala Uy que dolor de Cajasco ya Vamos Bien Siguiente ejercicio No pesadito Voy a bajar Y hago dos pulsos Uno Dos Salto Uno Dos Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos Bien Vamos al piso Vamos a hacer un puente Con los pies Sobre la silla Voy a colocar la banda Esto me demora la banda Bien Subo Algo Vamos 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 Subo Aprieto Out Recuerden que no es hacia la espalda Bien Bien Yo me demoro más por paño de la banda Bien Con peso A su resistencia igual Vamos a ir al lado Uno Uno ¿Ok? Vamos 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 a ir al lado Vamos a ir al lado Vamos a ir arable Bula alleine bien siguiente vamos a ir abajo sin colocar las rodillas en el piso vamos a ir a hacer ahí el push up abro abro, ok push up abro, abro y vamos vamos bien arriba vamos a hacer jumpy vamos vamos esta rutina tiene tres rondas ok pero como les dije antes hice lo de abdomen vamos vamos bien siguiente en una sentadilla isométrica con tracción isométrica pero sumo voy a bajar y ahí hago bíceps vamos vamos la posición de bíceps en martillo ok vamos que dolor de todo bien el siguiente es uno de otros vamos 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 a ser laterales a unos 45 brazos vamos 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 no tambaleo el cuerpo para el peso si tambaleo tengo mucho peso peso que pueda manejar ejecutar bien el movimiento vamos 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 que dolor de todo ok seguimos con la pesita vamos con un jalón de espalda vamos 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 a hacer 4 4 ok entonces 1 2 3 4 cambie 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 vamos 1 4 4 vamos estoy sudando 1 2 3 4 1 2 y hacemos que después creo que me falta uno bien siguiente burpi con pecho al piso así que nos vamos vamos pecho al piso subo salto vamos bien dip de tríceps con silla yo lo voy a hacer con mi cojocito ustedes lo pueden hacer en el piso si quieren vamos 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 Segunda ronda, vamos Vamos Vamos, alistamos para repetir Vamos, aprieto Vamos Ya casi Vamos Dos pulsos con sentadillas Nos vamos con el puente, vamos Uno, dos, salto Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos Vamos Muy bien Vamos, puente Yo me coloco la banda ¿Ok? Ven a hacerlo sin banda Para que no pierdas tiempo Vamos Vamos Bien Vamos Arriba No se ve por bien Desplante al lado Vamos Ponerme aquí Al lado Con buena postura Bien 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 Bien, abajo Voy a hacerlo de frente Entonces Cuatro puntos de apoyo Y las rodillas van en el aire Vamos Abro Abro Tiempo Arriba Y un pin Vamos 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 Y trae la segunda ronda Ya Vamos Vamos bien vamos, sentadilla subo y someto no presión vamos, dedica 30 ese abdomen está adentro yo sé que cuesta respirar ¿ok? porque a mí también me cuesta porque estamos agitados vamos bien, hombros laterales vamos vamos vamos, vamos jalón, pichuadras 4, 4 vamos 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vamos vienen los burbis y pecho al piso sale, vamos 2, 3, 4, 2 2, 3, 2, 4 Vamos con ti de tríceps Y finalizamos La segunda ronda Para irnos con el otro Vamos 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 Última ronda Última ronda Vamos Vamos Uno Dos Vamos No me desola Uno Dos Uno Vamos Uno Dos Tiempo Tiempo Vamos con el puente Dos Dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Desplante de helado! ¡Vamos! ¡Abrón! ¡Abrón! Tiempo. Bien, este se me fue rapidito. Vamos abajo. Pucha. Encerro. Acá. Seis. Pucha. Abro. 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 ¡Vamos! ¡A mí ya casi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos flojo! ¡Hombros! ¡Mentira! ¡Mivela sentadilla isométrica! ¡Más la flexión! ¡Vamos! 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 ¡No me desees hoy! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! 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 ¡A ver si es! ¡Hombros! ¡Vamos! 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 en un minuto, vamos, 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 Cuatro. Baixo. Dos. 1, 2, 3, 4, pero completo, auto volví, y bíceps y finalizamos, vamos, 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 no me dejes sola, el último y finalizamos la última, pero, bien, una sorpresa, yo se los había dicho, vamos, vamos, papi, ya no aguanto, bien, rutina reglamentaria terminada, pero, bien, una sorpresa, la sorpresa van a ser unos caballitos, ok, y van a ser, 100 a cada lado, ok, entonces nos vamos de una vez porque si no nos enfriamos, salimos hacia este lado, 100 enseguida, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 97, 100, de verdad que, lo terminé, con el apellido, respiramos, porque faltan 100 del otro lado, ok, entonces, así que vamos a continuar con los del otro lado, para ir a estirar, vamos, vamos, ya, listo, sal, 1, 2, 10, 20, 30, 30, 40, 50, 50, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 90, 100, 100, el ultimo ya casi ni lo levanté, vamos, respiramos, vamos a estirar, ahí me cuentan, como debajo de esta rutina, vamos, inhalo y exhalo tres veces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, mando en posición de oración, vamos a estirar el frente, piernas bien estiradas, 5, 4, 3, 2, 1, si puedo colocamos las manos en el piso, si no hasta donde llegue, sin doblar las piernas, ok, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a abrir un poco más las piernas, y hoy estiro, 5, 4, 3, 2, 1, despacito arriba, cerramos las piernas, como de frente, estiramos atrás, 5, 4, 3, 2, cambios, 4, 3, 2, cambios, enfrente, estiro brazo, 5, 4, 3, 2, cambiamos, 5, 4, 3, 2, cambio, atrás, tomo por el codo, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, 3, 2, entrelazo atrás, 5, 4, 3, 2, suelto, entrelazo el frente, y hago como un acerco en el cuerpo, ahí, voy, metiendo, 5, 4, 3, 2, 1, regreso, abrazo una pierna, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, cambio, bien, inhalamos y exhalamos, 1, 2, el último, 3, mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con usted, mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí, para ustedes, comparte, reparte mis bendiciones, tengo mucha hambre, aquí abajo, espero sus comentarios, a ver qué les pareció el video, nos vemos próximamente, chao.